vale no claro yo juego todo siempre normal de hecho por eso me llevo tan mal con los souls porque la mentalidad es muy muy de pasalo mal y aprende ya ya me agobiaré yo cuando cuando tal sabes pero jeje ¿Qué cojones? Tiene sentido Coño ¿Dónde está nuestro pequeño general? Uno de nuestros guerrilleros dijo que lo vio en la torre de control Bien, voy para allá Que por cierto Me mola mucho Pero más me mola Poder matar de pocos tiros Pues que me ves mucho Y nunca gastas ¡Vamos! A ver, es verdad Tú no gastas casi en puntos ¿O te refieres por lo de la conversación de antes? Ah, vale Oye No está aquí Coño Seguro Ese come mierda podría esconderse en lugares estrechos No, está Ay, qué mono Nos manda un besito No, está ¿Qué? ¡No! ¡No! Primero te mataré y después desfilaré con tu cuerpo por las calles de esperanza. ¡Oh! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡No, no! ¡Balas! ¡No! No falles Un millón, si la matas Dos millones Cigarros de aranos Creí que no se podían conseguir aquí Antoneadora Enviará a su ejército para violar Y matar a cada uno de los malditos Montero No veo a Antone Ni a los verdaderos aranos Mi papá Me dio esta cuchilla cuando tenía siete años Me enseñó a lanzarla Y a matar con ella ¿Qué te pareces a él? Dime ¿Eran suficientes restos como para enterrarlo? Pero esta cuchilla No dice el poder de Yara ¿O sí? Robaste mi tierra Me robaste a mi papá Llegó la hora de pagar Nos vemos Napoleón el pequeño Si, no son como los recuerdo No ¿Qué? No Perdón Dios Le ¿Cómo fue? Alex se fue Otra vez Es su elección Mi papá, él tuvo elección, pudo ver nuestro triunfo. No hubieras ganado nada si él siguiera aquí. ¿Y cómo coño sabe eso la reina de Libertad? Sé que nunca te entregaría la finca, Camila, el campamento. Pero mira lo que lograste. Espada, este lugar te necesitaba. Eres lo que Libertad necesita. Eres quien nos ayudará a derrotar a Castillo. Tienes razón, Espada. No hay futuro para el Oeste sin tu ayuda. Y no hay futuro para Libertad sin el Oeste. Nosotros no damos la mano. Debemos. Por los Montero. Por el futuro. Iglesia de San Pablo. Esperanza. Si quieres confesarte, hazlo. ¿Por qué vinimos? Nunca te agradó José. ¿Por qué? Era un idiota. ¿Por qué? Era débil. Mi papá solía decir, Dios favorece a los leones. Suena religioso. Mi papá amaba a Jesús. Siempre decía que Jesús sería un presidente yarano increíble. Mi Antón, nunca olvides que Jesús era león y cordero. Gobierna con fuerza, pero entiende el sufrimiento. ¿Le creíste? Después, cuando lo asesinaron, tu abuela y yo fuimos abandonados a nuestra suerte. Siempre me recordaba la obsesión de mi padre con ese verso. Lo odiaba. ¿Por qué? Porque estaba equivocado. ¿Ser el león y el cordero? No. Ella me decía, Antón, hay leones y hay corderos. Gobierna. José gobernado. Un castillo debe ser un león. Porque Yara está llena de corderos. No sueles hablar de ella. La verdad es que sí. Siempre fue fuerte, lista y poderosa, pero era una mujer en Yara y en ese entonces eso no era bueno para liderar. Mi papá era un cordero. José era un cordero. ¿Quieres saber por qué vinimos? Tú eres un león. Y nos comemos a los malditos corderos. Ok. Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Pero necesitamos continuar o la revolución fallará. Máximas matanzas y las leyendas están por ahí y necesitan tu ayuda. Entiendo. Gracias, Clara. Me alegra verte, Dani. ¿Ya que estoy mejor a esto? Yo que sé. ¿Supiste que Alejandro ya no está? O sea, ¿murió? No, sigue vivo. Hola. ¿Qué bola? Pero se fue. Y no va a volver. Oye, mira. Es Dani. Pipi, pipi, pipi. Eso es lo mejor. Aquí nunca encajó. Jamás lo hubiera hecho. Para nada. Oye, Dani. Vámonos. Eso no fue cualquier cosa. Es cierto. Ah, por aquí. Ya que sé. Ok, sin drama. Páselo bien. Igual me alegro de que se haya ido. Vale. Ay, hol instante. Que buen caballo. Ay, hol instante. Toma. Vale, gracias por marcarme un que sea un camino más o menos, porque... ¡Hola! Juan, acabo de robar una caravana. ¿Qué hago con ella? ¿Tú qué crees, Danny? Llévala a uno de esos depósitos de vehículos. Haré que mi gente la descargue para tener recursos. De acuerdo, Juan. ¡Gracias por ver el video! Vale. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!